Pues Julián Gil nos cuenta la verdad detrás de una fotografía viral en donde aparece con Messi. Esto fue real, fue un fotomontaje, vamos a ver. Julián Gil y el astro del fútbol Lionel Messi juntos, el actor quien es gran admirador del futbolista, habló en exclusiva para hoy sobre la fotografía que ha causado furor en redes, en donde aparecen conviviendo como dos grandes amigos. Es un photoshop, ve la foto, oye, te fuiste con la finta. Mira, yo llevo siguiendo a Messi más de 15, 16 años. Desde que Messi llega al Barcelona, pues empiezo a admirarlo, a quererlo, a apasionarme por él, porque la verdad es que me dio muchísimas alegrías, ¿no? Me sigue dando alegrías y toda la carrera, toda la vida lo he seguido. Yo lo conocí hace como 10 años en Barcelona, pero fue una cuestión de 3 segundos, no tuve la oportunidad de conocerlo, o sea, esa conocida no la cuento. El domingo, cuando jugaron la final contra Nashville, tuve que ir a cubrir para TUDN también. Estuve allí, me metí en el, tenía pase, me metí en el camerino, estuve en la celebración. Estaban todos menos Messi. Luego de jugar esa broma a sus seguidores, el actor expresó la gran admiración que siente por la estrella del balompié. Si hay alguien en la vida, además de mis hijos y mucha gente que yo quiero, que me ha dado muchísimas felicidades, es Messi, por eso es mi admiración. En otros temas, Juliana, quien pronto veremos de regreso en las tres novelas, habló sobre la gran posibilidad de encontrarse a la mamá de su hijo, la actriz Mario I. de Sousa, en los pasillos de Televisa, ahora que ella graba, golpe de suerte. Es evidente, estamos en la misma empresa, estamos en dos proyectos simultáneos. Cuando se dé, lo que se tenga que dar y cómo se tenga que dar. Entonces no me meto esa presión, espero que ella tampoco. Para hoy, Vladimir Pozos. Juliana es la cosa más adorable para ver el fútbol. No, qué cosa. O sea, en los partidos de Argentina se emocionaba como... No, de verdad, como pocas cosas en la vida. Pero el te amo más que mi mujer a Messi, o sea, así, y una gran cantidad de hombres. Yo no lo culpo, ¿eh? No lo culpo. Así que Juliana me representa. O sea, y viceversa. Mi querida Valeria Marín ya sabe que está resignada a compartir su corazón con Lionel Messi. Y además que ahora ya lo tienen en Miami, pues ya un avión está. Ahorita porque está grabando novela. Y fueron campeones. Qué fenómeno ese hombre. Contra nadie. No, no. Imagínate, David Beckham, ahorita decir... No, está rayadísimo. A estar contando sus... Era un equipo, como tú dices, un equipo sotanero. O sea, y de repente, bueno... Es maravilloso. Lo que más coraje me dio que dijimos después es que estaba el Tata Martino, que a nosotros nos hundió en el Mundial y ahora es campeón. ¡Ya bájenle, ¿no? Eran los pinos de Avenida Toluca de aquí de Fútbol Llanero, así. El equipo de los pinos. Pues ahí está, para tapar bocas. La verdad que no tenemos con qué... A veces no estás con la combinación ideal, con los compañeros ideales. A veces no estás... Y cuando se acomoda todo, pues ahí está. Oye, y el entrenador, que es el Tata, que fue entrenador de la selección. Por eso. Fue muy controversial su... Su paso por la selección. De pronto se vuelve... Sí, pero bueno, tampoco le traen a Messi y a... Sí, traen unos jugadores. ¡Bueno, ya!